Yo tosia, te estoy invitando, hermano Aaaaaaah Bueno, tosia Mira, mira Mira, monstruo Yo no te estoy escuchando, pero invita a Emperatriz, que lo estoy invitando Pero si lo estoy invitando, el grupo está privado Este es un delegado de famiarlo ¡Que lo puedo la vida! F*** out of here, el joker Hachoyca ha caído Mira, yo tosia por el público, para que yo, este, en verdad, echa una Ya Por favor ¿Qué?